Buenas tardes, buenos días, buenos días, una entrega más de trabalas regaladas aquí presentando los pollitos ¿Cómo van? ¿Cómo van esos babies? Mira lo que preciosura A ver, otra ahí en la matita La otra ahí arriba Ahí, el cuervo Y otro ahí arriba, aunque no se quiera apiar, porque ahí sabe que lo voy a agarrar Mira ese, mira que bello Mira aquello Estos son los más chiquitos Los más chiquitos Aquí tenemos tropas más aquí de este lado Miren ese Este es lo malo que se va a tirar Son los pollitos que tenemos Para este año Ay, ay, ay Un DDU2 traigo a la pata en los chiquitos que tenemos aquí de lo que se va a tirar